Chicos, chicas, hola a todos, yo soy CordenesDesatados y esto es Minecraft, estamos a día de mod, día aleatorio, ya sabéis que todos los días es un mod nuevo y el mod de hoy la verdad que está súper chulo, ¿vale? Para todo el rollo japonés, que os guste lo japonés, aquí tenéis un mod que merece la pena, así que nada, vamos a empezar quitando el sonido de Minecraft porque todos sabemos que es una mierda Y lo siento por la expresión, y bueno, el mod lo que nos va a añadir es un nuevo ore, ¿de acuerdo? Que es este de aquí, como veis, y nada, fácil, nosotros lo quemamos como algo normal y nos va a dar este de aquí Este lingote aquí, que se llama, pues, este lingote, ¿vale? Vaya tela, y que si nosotros lo quemamos nos va a dar este que es como más refinado, ¿vale? Por alguna forma, ¿de acuerdo? Que bien, esas serían nuestras materias primas principales, tendríamos luego una segunda materia prima principal, que sería el cuero negro, ¿vale? Que es este de aquí, como veis, que si nosotros lo cogemos Nos podríamos craftear con esto, pues, un equipo, ¿vale? Perfectamente, a ver... Y nada, nos lo podríamos posponer Y nada, quedaríamos así, ¿vale? En fin, a mí no me gusta mucho, ¿vale? Pero para gustos, pues, los colores, como siempre, ya sabéis, yo prefiero ir a mi rollo Luego tenemos nuestra katana normal y corriente, ¿vale? Que el crafteo es bien simple, ¿de acuerdo? No hace nada especial, ni nada por estilo, pero... Si nosotros queremos que haga algo especial, las empezamos a crear, ¿vale? Y nosotros ya pillamos esta aquí, la katana legendaria, ¿vale? Hace más daño, como veis, dos puntos más de daño, ¿vale? Y la katana legendaria, si nosotros hacemos este crafteo, que es también facilillo, ¿vale? Bueno, facilillo, los cubos de lava a lo mejor os molestan, pero bueno, al fin y al cabo es facilillo Esta canana de fuego, que lo que hace es, cuando le pegas o lo que sea, va a crear un fueguecillo, ¿vale? Y luego tenemos la katana de agua, ¿de acuerdo? Que como veis, pues... ¿Qué va a hacer? Pues va a crear agua Ahí lo tenemos, ¿lo veis? Fuego Vale, con el botón derecho vamos a crear fuego, a tope, y con el agua, pues igual, vamos a crear agua Como si tuviéramos cubos de agua, pues igual, es un cubo infinito de agua, a mí me parece genial porque... Si caís en una altura alta, imagínate, pues te pones tu cubito y vas a tomar por saco, ¿vale? Yo creo que... que genial, yo... Mi recomendación, haceros esta de aquí, que está genial Y luego nos podemos hacer, pues estas estrellas ninja, ¿vale? Que más estrellas son como cubos, que lanzas cubos, a mí me ha parecido una cutrez, sinceramente, ¿eh? Digo, ¿lanzo cubos? ¿Pero cómo que voy a lanzar cubos? Hace daño, ¿eh? Aquí donde las veis, hace polvo Y nada, esto por aquí y esto por aquí Y luego ya, decimos, bueno, hay que hacerse un ninja, pero un ninja con estilo, con clase Pues, después de habernos crafteado nuestro equipo de cuero negro Nos podemos hacer unas pantalones de velocidad ¿Vale? Que nos haces speed a tope, velocidad pero infinita, siempre vamos a tener velocidad Y... nos hacemos unas botas especiales, ¿vale? Que nos van a dar esta mina, ¿vale? Ya, como veis Ok, bueno, no tengo el creativo, no va a funcionar, pero veis, ya tengo estas dos cosas Como veis, ya es infinito esto Y luego ya de paso, un casco, ¿vale? El crafteo, como veis, es más simple Que no es este casco de aquí, a ver, este de aquí Que nada, nos va a proporcionar visión nocturna, ¿vale? O sea, que ya tenemos visión nocturna para siempre Y luego, con este crafteo, nos hacemos, pues, lo que sería viendo el traje Que, pues, nos proporciona fuerza, ¿vale? Entonces ya eres un ninja, pero mira, mira que pedazo de un ninja Madre mía Mira que salto, ¿eh? Esto es... mira Yo voy a cambiar de modo para que lo veáis mejor, porque a lo mejor no me creéis Mira que pedazo de salto aquí Tengo fuerza A ver dónde están los salteanos Mira, mira ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Bueno, a fin de cuentas ya sabéis más o menos lo que trae el mod Que es básicamente todo esto Yo creo que está muy bien Lo que más me gusta es el traje que trae Y la katana de agua, me parece Una chetada Esto me parece de verdad Una chetada Qué pena que no pueda cogerla Ahí está No, y la espada aquí Vale, o sea que puedas hacer esto Como veis, la espada sí que se gasta Pero vamos Que hasta que se gaste puede estar poniendo aquí agua ¡Oh! Muy bien, estupendo Y ya está, básicamente eso ha sido todo Así que si te ha gustado algo, dale a like, suscríbete Y nada, mañana más y mejor ¡Hasta luego!